Bienvenidos, este es el día número 13 en nuestra cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina y me alegra hacer este camino contigo. Las lecturas de este domingo nos han presentado el misterio de la transfiguración del Señor. Esa manera como Él dio a algunos de sus discípulos una especie de adelanto de la Pascua. El Cristo transfigurado, el Cristo glorioso, es como una anticipación de lo que vendría al final. Y por eso el tono para esta segunda semana de cuaresma es el tono de la esperanza. Entendamos, queridos hermanos, que realmente estamos enfermos, enfermos en la esperanza. Poder mirar el futuro y descubrir en Él el Señorío de Dios, su victoria y las promesas que tiene para nosotros, esto cada vez es más escaso en nuestro tiempo. Incluso hay personas que parecen gozarse hablando de malas noticias y presentando en los colores más oscuros lo que va a suceder, terribles guerras, espantosas epidemias. Es verdad que la Biblia también tiene este mensaje, especialmente en el libro del Apocalipsis, pero la Biblia no se queda en la fase oscura, más bien nos muestra como cada oscuridad es el principio de un amanecer. Por eso te voy a invitar a que como tarea vayas al libro del Apocalipsis, busca el capítulo último, es el último capítulo de toda la Biblia, capítulo 22, léelo y dime qué sabor tiene en tu boca. Que Dios te bendiga.